Hello, ¿cómo están internautas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Sí, como verán me he cortado el pelo Pero ese no, 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 no es el tema de hoy Hoy vamos a ver un video Vamos a hacer una video de reacción De un video que me lo ha recomendado una suscriptora Que se llama Angélnica Sánchez Montenegro Que le envío saludos de pasos ¡Hola! Y bueno, vamos a ver qué onda No vamos a hacer la Love the way you move El video se llama Rasputin La de Mirputin Así que Vamos a ver qué ¡Oh! ¡Oh, shit! Parece que está en ruso Parece que está en ruso, digo, por la letra Por el estilo de la letra A ver, vamos a... No he empezado y estoy hablando Empezamos con una música bastante... Bastante fistera Ok Top Secret Bien ¡Oh, por Dios! ¿Qué es tan secreto? Bien, al parecer Muy bien ¡Uh! Que la música es pegajosa encima ¡Oh, sí, liga! Y acá hace un calor que se pudre Es de Rusia Definitivamente es de Rusia ¡Oh, sí, liga! ¡Oh, sí, liga! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No fue un goberlo antes No resiste tanto baile No puede resistir tanto baile, no Han fallado los científicos Y el cerebro ahí Definitivamente es de Rusia Definitivamente Definitivamente A ver ¿Qué what the fuck? ¡Oh, qué carajo! Todo bien Todo bien, todo bien Hasta ahora Vamos a ponerlo un poco ¡Oh, qué what the fuck! ¿No puede? Tampoco No puede resistir tanto baile ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Está muerto! ¡Qué carajo de video! Me han recomendado Un gatito atrás Ahí no sé quién viene ¡Oh, por Dios! Quiere probar bailar Quiere probar Quiere bailar también El señor Vladimir ¡Vamos a ponerle Vladimir! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, what the fuck! Sube Que le suba el nivel ¡Oh, sí, nena! Sube el nivel ¡Al máximo! ¡Qué carajo! ¡Sube más el nivel! ¡Qué carajo! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, ghost! ¡Oh! 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 ¡Bien! Aquí ha terminado el video Con esa hermosa carita ¡Ja, ja, ja! Primero Los pasos parecían de Michael Jackson Muy bueno el video Muy entretenido Pero... ¡Uh! ¡Shit! Hace rato que no hacía tanto calor acá Les mando un saludo muy grande A Silvana Campos A Sofía Campos A Kevin Bello A Laura Hirsch Que son otros de mis amigos A todos ustedes, por favor A vos también Que estás viendo este video Que te molestaste hasta ver el video Hasta el final Bien, chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.